Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón, voy cantando por la carretera, ecopiloto llevo el sol. Si a mi no me hace falta estrella, que me llevas a tu portal, como ayer estaba borracho, fui tirando mi galeja. Voy, caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando tras el mío de Dios con una sonrisa. Sin tropeo ni temore, canto trufa de colores, de llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores. Cuando tú no llores. Y en mi lindri a mi me llaman, y en el mundillo calé, porque coge mi guitarra, sé que van solo los viejos. Este año te pido el cielo, la salud del anterior, no necesito dinero, voy sobrado en el amor. Voy, caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando tras el mío de Dios con una sonrisa. Sin tropeo ni temore, canto trufa de colores, de llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores. Ay, 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 ay. Y no quiero amores, no correspondido, no quiero verla, no quiero amigos que no me quieran sin mi galone. No me tiren flores, ni falsa mirada, ni expresión que no dice nada Del corazón que me la propone Porque voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa Procurando que ese río vertió con una sorpresa Sin complejo ni tesoré, canto, tumba de solores Que llorar no me hace daño siempre, cuando juro lloré Esquame cuando tú no lloré Siempre y cuando tú no lloré Siempre que no me abandone Siempre que con tu mirada salí no corazón Siempre y cuando tú no lloré Siempre que no me abandone Siempre que con tu palabra calme todo mi temore Siempre y cuando tú no lloré No lloré No llores